Bienvenidos a un nuevo episodio de los informes de Mario. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mario. El episodio que estamos escuchando se llama Horizonte y en el final para cerrar el episodio vamos a compartir sobrevolando tu lugar. Jorge, más conocido como Quali, además de ser mi primo, es un gran músico y en la descripción voy a dejar este álbum completo para quien lo quiera escuchar. Y un músico de la ciudad de Carmen de Areco ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina para compartir una charla con una mujer de esta ciudad en la que yo nací y vivo, quien ha tenido diferentes experiencias muy pero muy interesantes. Me estoy refiriendo a Mabel Gómez Mabel junto a su familia estuvo como encargada del balneario municipal de esta ciudad durante 20 años. Este sitio está ubicado en pleno campo a 3 kilómetros aproximadamente del centro de la ciudad y allí ocurrieron diversas experiencias que tuvieron como protagonista a la propia Mabel, a su familia y a muchos turistas que gustaban de hacer camping a las costas del río Areco. Mabel tiene 77 años y fue parte del grupo ESEN Un grupo creado por José Lago, cariñosamente conocido acá como El Chino, quien falleciera en 2018 y de quien hemos hablado tantas veces y continuaremos hablando en estos episodios. No quiero adelantar más información ya que la entrevista es bastante extensa y tiene muchísimos, muchísimos detalles. Espero que la disfruten. La realicé el domingo 2 de octubre del año 2022. Un abrazo para todos y nos encontramos en el próximo episodio. Bueno, bienvenidos a una charla nueva, a un encuentro de los informes de Mario. Hoy estoy con una persona que hace bastante, tenía ganas de charlar, está vinculada al pueblo donde yo nací, a Carmen de Areco. También vinculada a José Lago, una persona que ya conocen por los informes, una persona que fue como un maestro para mí, por toda la información y con la buena onda y con la tranquilidad con la que explicaba todo lo que él había vivido desde que era muy joven hasta sus últimos años, que falleció ahora en el 2018. Y bueno, ahora dentro de poco voy a publicar la última charla que tengo con él, que es de 2016, dos años antes. Y bueno, vinculado con eso está esta entrevista a Mabel Gómez, que es la persona con la cual estoy, y a quien le doy la bienvenida y agradecerle infinitamente que me haya abierto las puertas y que se preste a conversar así de estos temas que nos interesan a nosotros, ¿no? Bueno, Mario, ante todo, un gusto, un gusto volver a reencontrarme con vos. Te conozco de chico, pero bueno, no habíamos hablado sobre este tema. Así que bueno, lo que vos quieras preguntarme, estoy a tu disposición. Bueno, Mabel, primero a veces suelo preguntar algo que tenga que ver con la infancia. Vos naciste acá en Carmen Areco y si tuviste alguna experiencia cuando eras chica, a veces se habla de los amigos invisibles o alguna cosa así que te haya marcado, que te recuerdes de aquella época que te haya llamado la atención. No, no, en realidad no, jamás de chica y tampoco de grande. Recién, yo creo que fue el año 67, 68, y justamente porque, bueno, por una experiencia que tuvo mi ex marido, tengo que decir así, porque bueno, estamos separados hace muchos años, pero bueno, así empezamos a, empecé también yo a interesarme por esto, porque él tuvo una experiencia muy, muy importante, y bueno, ahí me empezó a llamar la atención el tema, y bueno, estando ya también ya casada con él, también hemos visto desde el lugar que acá le llamábamos La Pileta Municipal, ahora es un centro de educación física, estando ahí habíamos visto, todavía no existía el balneario, el balneario se inauguró en 1980, y estoy hablando del año 67, 68, y bueno, mientras estaba por hacer un asadito con amigos, ahí en el lugar, en el predio donde estaba La Pileta, se corta toda la luz en todo el pueblo, fue un apagón general, y creo que a una cuadra, dos cuadras, tres, había un parque de diversión, inclusive se escuchó el griterío de la gente cuando se para la vuelta al mundo, y bueno, nosotros quedamos charlando, bueno, haciendo tiempo hasta que volviera la luz, y mientras estábamos, digamos, de espaldas hacia el sur, mirando hacia el río, que el balneario no existía, como digo, estábamos charlando, y de pronto Titi, que era mi ex marido, dijo, miren, miren, miren hacia el lado del río lo que se ve, y lo que estábamos viendo todos, lo que estábamos ahí, eran como unas bolas de luz que emergían desde el río hacia el cielo, era una noche cálida, linda, y con algunas nubes un poco espaciadas, pero bueno, empezaron a salir desde, digamos, de la zona que era el río Areco, justamente, hacia arriba, hacia el cielo, como si fueran capa para lenta, y eran, creo que, no recuerdo exactamente, pero creo que eran cinco o seis, redonditos, bien brillantes, blancos, y después de eso, una más grande, una, como una nave más grande, este, y bueno, y en un momento que nos quedamos todos embobados, mirando, suben despacito, y cuando queremos acordar, tomaron velocidad y se perdieron entre las nubes, y al otro día, todos dijimos, una flotilla, una flotilla de platos voladores, porque en esa época no se decía ovni, se decía platos voladores, este, y bueno, y al otro día, este, Titi, voy a nombrarle a Titi, que es mi ex marido, así lo recordamos, este, compraba el diario, el diario todos los días, el diario Clarín, todos los tantos días, que nunca alcanzaba a leerlo, porque era enorme, pero bueno, lo compraba todos los días, y al otro día me dice, mirá, Mabel, dice, acá salió, en chiquito, pero salió, dice, que una flotilla de ovnis, se vio viniendo desde Córdoba hacia Buenos Aires, que es la que nosotros vimos, o sea, que no había, no había dudas de que, bueno, que justamente vimos algo muy importante, realmente, y eso fue, bueno, una de las primeras veces que, que a mí me empezó a interesar, y después con el tiempo, este, nos fuimos a vivir a, al balneario, propiamente dicho, porque él era encargado, este, y bueno, fuimos ahí en el 82, más o menos, y ahí empezamos a ver cosas, realmente, que eran, eran, este, eran para, para pensar, porque, por ejemplo, lo primero que nos llamó la atención, fueron la cantidad de círculos que veíamos en el pasto, círculos, que, por ejemplo, eran tres círculos, de, más o menos, en forma de pirámide, los círculos, ¿no? Más o menos de un metro de diámetro, hasta cuatro metros de diámetro, pero siempre de a tres círculos, que se supone que eran las naves que, que aterrizaban ahí en la zona del balneario, porque se dice que, que, bueno, porque tiene que ver con el agua, y, aparte, pasan los cables de alta tensión ahí, no sé cuántos voltios pasan por el, justamente por el medio del balneario, este, por eso se había cortado la luz aquella vez, eso, eso es lo que sacamos conclusiones. Y, bueno, círculos allá y acá, pisadas raras, como, por ejemplo, una vez que vimos una pisada, que, justamente, un empleado del balneario, que estaba pintando los jueguitos de los chicos, y fue y nos, y comunicó que había visto una pisada rara, este, en, en los, en los tréboles, porque en esa época no había mucho pasto común, sino que eran muchos tréboles, perdón, y, bueno, y la pisada que se veía era como si fuera de una bota, por ejemplo, de un 50, 55, 60, grande, que nacía, las pisadas nacían desde el caminito que va para la pileta, que quien conoce el balneario más o menos se ubica, hacia la montaña que está en el medio, la montaña de árboles que hay en el medio, pero ahí se perdían, no iban ni para atrás ni para adelante, es como si alguien lo hubiera levantado. O sea que esas fueron las cosas que, generalmente, nos llamaron la atención, que, de hecho, esa pisada, este, don José Lago, este, que para nosotros también fue un maestro, un padre, un maestro que nos enseñó muchísimas cosas, este, también nos hizo sacar una palada de esa pisada, se la llevamos al laboratorio, que él la llevó al laboratorio de su hijo, de su hijo que tenía, este, que era bioquímico, Rubén, este, bueno, y la miró como si fuera un lugar donde, donde los fotógrafos revelan las fotos con una luz especial, y la, y la pisada que teóricamente no tendría que verse al oscuro, y con una luz roja, este, se veía como fluorescente, no que te encantilaba, pero sí se veía la pisada correctamente, como si fuera una fluorescencia, este, y tenía algún tipo de energía también, este, bueno, eso, y bueno, y luces que hemos visto muchísimas, en el caso, por ejemplo, que también lo nombraron, lo nombrabas vos en, o José lo nombró en una de las notas que hiciste, que estaba el escano, e hijo, ellos tenían una casa de bobinados, y manejaban unos aparatos, que yo no sé el nombre, porque no lo sé identificar, no sé qué es lo que medían, y este, y habían ido una vez al balneario, en el camino al balneario, donde está la subestación, este, y empezaron a medir ahí, y el aparato ese se volvía loco, cuando teóricamente debería girar hacia la derecha, la aguja, se enloquecía, y giraba hacia atrás y hacia adelante, o sea que algo especial había ahí, y bueno, y se trataba justamente, de lo que después nos explicó José Lago, que era el famoso vórtice energético, que está en el balneario, más, creo que propiamente dicho, en la isla o por ahí. Eusebio Lescano, Eusebio Lescano, el balneario, para que nos, para los que nos estén escuchando, es, o sea, sobre el río Areco, provincia de Buenos Aires, Argentina, se hizo como un dragado, se hizo más ancho el río, en esa parte, en la década, de los 70 o 80, en el 80, 79, por ahí. Era pleno, plena época de proceso militar todavía, porque todavía el intendente era también de la época esa, el intendente que teníamos acá, así que sí, fue más o menos, yo no recuerdo exactamente, pero bueno, fue antes del 80, obvio, y la isla se hizo justamente dragando el río, dejando la isla en el medio, o sea, se ensanchó, y se hizo la, se hizo, se quedó la isla en el medio. Claro, se dejó una porción de tierra en el centro, y yo recuerdo, si no recuerdo mal, habían encontrado unos restos de un animal prehistórico, o algo así, me parece, en esa excavación. No fue exactamente en el balneario, pero fue, y yo no sé, más o menos dos kilómetros, hacia San Antonio de Areco, cerca de un molino, donde unos chicos, nosotros teníamos en esa época, teníamos la concesión del canal, el canal de cable local, por la cual hacíamos en el noticiero, y bueno, unos pibes nos avisaron, que estaban jugando en el río, y que, y que ellos, bajo el agua, cuando el agua era, tenía un buen nivel, ellos jugaban, jugaban entre ellos, y se metían a una cueva, decían ellos, ¿no? Y resulta que cuando el río tuvo una bajante importante, se dieron cuenta que era un caparazón, entonces fue gente que se dedicó a ir a ver qué era eso, y exactamente era un gliptodonte, donde bueno, hicimos notas, se trajo gente de La Plata, creo, para ver. Yo te iba a comentar que cuando estuve estudiando en La Plata, estuve en el museo a Meguino, y decía, o sea, me encontré con esto, que me estás hablando vos, y decía, he encontrado en Carmen Areco, yo pensé que era en la condo, se estaba creando el balneario municipal. Un poquitito más hacia San Antonio, no muy lejos, no muy lejos, y después, bueno, la gente al enterarse que salió por televisión, empezaban a ir a llevarse pedacitos, no sé qué sucedió con eso exactamente. Mirá, bueno, y entonces, el balneario como lugar de esparcimiento, con la pileta, con los juegos que había para la hamaca, todo lo que había para poder hacer camping, ese es el lugar, se debe haber inaugurado en el 80, más o menos, y ustedes estuvieron a cargo de, digamos, como encargados del lugar, viviendo en una casa que estaba en el mismo predio, en las 10 hectáreas que forman todo el predio ese, ¿en qué año? Y nosotros fuimos a vivir ahí en el 82, que en realidad, bueno, a ti era el encargado, y bueno, y a la vez también este casero, porque la casa tenía vivienda, podía vivir una familia, que de hecho, bueno, el primer intendente, que también fue el primero en democracia, que fue el intendente Rafael Barneda, nos facilitó una casa rodante muy linda, muy moderna, para que mientras hicieran otra habitación, vivieran nuestros hijos, así que bueno, también tenemos esa experiencia. Bien, y el tema de que ahí había una actividad extraña, en cuanto a luces, cosas que van más allá de la realidad, fue a partir de ahí, o sea, ustedes le avisan a José, que estaban pasando cosas, o ya José tenía un conocimiento de que, ahí era un lugar especial, digamos. Yo no recuerdo exactamente, porque cuando nosotros empezamos a ingresar al grupo de José, que era el grupo ESEN, en realidad eran muy poquitas personas de Carmen de Areco, que asistíamos, asistían en realidad, nosotros empezamos a ir, porque nos enteramos que había alguien que se ocupaba de esto, o sea, nos llamó mucho la atención, porque nosotros, después de haber visto cosas como la que te contaba, nos empezó a picar el bichito de la curiosidad, y aparte al ver cosas en el balneario, como esas huellas, que eran muchas, no eran pocas, porque un día recuerdo que nosotros teníamos la televisión, solamente podíamos llegar con una antena muy alta, y un booster como se usaba antes, y agarramos una señal de San Andrés de Giles, que está, no sé, 40 kilómetros de acá, calculo, y un día, este, lo hizo, este, Titi lo hizo subir a uno de nuestros hijos, el más chico, este, que subiera la antena a, a direccionar la, el booster, porque no podíamos ver, y cuando él estaba arriba, en la mitad de la antena, digamos, nos dijo, mamá, papá, vengan acá, que está lleno de, 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 de círculos en el campo de Arlado, de atrás del balneario, donde hay muchos animales, que es de otra persona, muchos, muchos círculos se veían, como, como los que aparecieron en, en el aeroclub, pero eso fue enorme, los de ayer eran más chiquitos, o sea, siempre tres luces, tres, perdón, tres, este, círculos, este, siempre cerquita, como en forma de triángulo, ¿verdad? Pero siempre fueran tres, y este, bueno, había muchísimos, que de hecho, te digo, una vez estando ahí, viviendo ahí, vimos pasar una nave, este, que sabíamos que no era helicóptero, no es un avión, no era nada, porque venía en silencio, iba muy bajo, y venía desde, ¿cómo decirte? desde, desde la dirección a San Antonio de Areco, hacia el sur, o sea, hacia la ruta 7 y 51, o sea, hacia el aeroclub, que era más o menos esa zona, y bueno, pasaba despacito, y sí, era en forma de, de triángulo, y tenía varias luces, este, lo vimos pasar bajito, incluso una de nuestras hijas estaba con nosotros, y también lo vio, este, siempre se veían cosas así, que sabíamos que no era, no era nada, nada que pudiéramos explicar. bien, y, digamos, este lugar, este vórtice, o, José hablaba de Puerta Cendra, también, era el nombre que le daba, decía que era un lugar donde se materializaban, las naves pasaban de una dimensión a otra, o sea, pasaban a nuestra dimensión, o eran como pasadizos, que no viajaban como nosotros a la luna, con un cohete que, que va de un punto al otro, sino que atravesaban portales, y que ahí había un portal, por eso que había ese movimiento, yo recuerdo, creo que ahora todavía hay, un quincho había, sobre, sobre lo que él decía, que era este lugar, este, este vórtice, ustedes vieron alguna vez, alguna luz o algo, yo conozco gente, de acá de Carmen de Areco, que ha visto, luces, como si fuera una, una moto flotando, ahora diríamos un dron, arriba del quincho, en la década de los 80, ustedes tuvieron algún avistamiento, gente que haya visto, algo sobre el quincho, no, yo exactamente, sobre el quincho no, pero si he visto, por ejemplo, te cuento, que, por ejemplo, a ti te tenía la costumbre, de, de, subir la bandera a la mañana, la del mástil, y bajarla todas las tardecitas, era como un ritual, había que bajar la bandera todos los días, y este, un día se estaba oscureciendo, ya se había oscurecido, y este, y estaba mirando tele, y me dice, uh, me olvidé traer la bandera, digo, dejá que voy yo, entonces voy yo, y este, y saco la bandera, y entonces, siempre tenía la costumbre, al vivir en el medio del campo, porque esto, bueno, ya lo habrás explicado en algunas oportunidades, el balneario está a, dos kilómetros, o más, dos kilómetros y medio del centro, o tres, pleno campo, o sea, que ahí no hay, salvo las luces de dentro del predio, no hay otra cosa que te pueda, este, entorpecer, pero bueno, cuando traigo la bandera, que ya voy a volver a la casa, veo una luz, que me pareció que era más alta, que las luces del camping, en medio así, tirando amarillento, y todo, pero me pareció verla, haberla visto un poco más alto, entonces me volví, seguí mirando, y efectivamente, no era la luz del camping, seguía avanzando, seguía avanzando, y cada vez era más grande, y venía como si viniera, en dirección hacia la casa del balneario, donde yo venía con la bandera, entonces me quedé parada en el medio, y la vi bastante grande, yo no sé decirte el tamaño, pero era bastante grande, una luz bastante importante, casi tirando más anaranjada, que amarillo, y entonces cuando vi esa luz, que venía avanzando, ya venía digamos como, por el camino que entra al balneario, que llegamos al balneario, entonces entro corriendo con la bandera, y digo, ti, 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 mira, mira, mira la luz que viene ahí, le digo, mira, fíjate que es una nave, le digo, cuando salimos no estaba mal la nave, que después le contamos a José, y él dijo, que seguramente, porque ellos, los seres, captan nuestra energía, y no quieren asustarnos, y no quieren asustarnos, no quieren, digamos, intervenir en nuestras cosas cotidianas, que no nos asustemos, ni que nos pase nada, entonces, como que se apagó, se desintegró, o a lo mejor era para que lo viera yo nada más, y bueno, yo lo dejé pasar, pero bueno, sí, esas cosas solían pasar ahí, frecuentemente, había algunos turistas también que iban, y ustedes como estaban encargados, seguramente, les contaban, porque tenían que pagar, el alojamiento, que generalmente iban en carpa, o alguna cosa que comprarían, no sé si ustedes atendían una proveeduría, que había también al lado de la casa, estuvimos atendiendo, por eso ya estaba, la proveeduría ya había, mi yerno agarrado la concesión del balneario, eso ya fue en el 96, más o menos, y yo estoy hablando de mucho antes, mucho antes que eso. Estamos hablando del 82, 83, 84, y qué contaban los turistas que venían, y vivían algo. Hay alguien que nos contó, que este, eran unos chicos que vinieron de Buenos Aires, no recuerdo exactamente de qué zona venían, algunos de La Boca, estoy segura, los otros no me acuerdo, y venían para pasar unos días en el camping, porque la familia ya solía venir al balneario, pero esos días venían solos, era un grupito, no recuerdo si eran cuatro o cinco, no me acuerdo, eran muchachitos, eran jóvenes, y habían ido al boliche bailable, no sé qué boliche habría en ese momento, pero venían al centro, y volvían a la madrugada, y había uno de ellos, que se llamaba Santiago, que era, no sé la palabra exactamente, pero era una persona muy, un chico muy especial, que tenía algunas cosas, según la madre, que no era igual que los demás, digamos que tenía, no déjà vu, porque no es la palabra déjà vu, tenía cosas que le pasaban, que eran, no sabían explicarla, pero era, que le pasaban a él nada más, entonces, muy sensible para muchas cosas, bueno, y el chico ese venía entre nosotros, entre el grupo, y ellos nos contaron, que cuando venían del boliche, que vendrían a la madrugada, yo calculo, tres, tres, cuatro de la mañana, volvían para el balneario, para la carpa, ellos dicen, haber escuchado como si alguien estuviera cantando, o haciendo un mantra, para nosotros era un mantra, lo que ellos escucharon, y bueno, que cuando pasan la subestación, este, ya yendo para el balneario, habían pasado creo que cien metros de la subestación hacia el balneario, que ahí no anda nadie, ese es todo descampado, dice que miran hacia el campo, hacia adentro, o sea, vendría a ser hacia atrás del balneario, hacia atrás de la casa del balneario, entre la subestación y la casa del balneario, ven una, como una luz suspendida, arriba, como si fuera una, como si fuera un platillo realmente, que emana luz hacia, hacia, hacia abajo, hacia el piso, ¿no es cierto? como si fuera un haz de luz, como una columna, era una columna de luz que iluminaba, pero eso estaba suspendido, suspendido, no saben calcular ellos, yo no sé si eran, si serían 100 metros o menos, abajo, y había abajo, había, según lo que nos contaron, había varias, ellas decían personas, este, pero las personas, que ellos dicen, digo personas entre comillas, porque eran altísimos según ellos, eran enormes, altos, y estaban, ellos decían que estaban flotando, que en realidad la palabra es levitar, estaban flotando, no saben, no se explicaban cómo podía ser que no estén pisando el piso, estaban como suspendidos en el aire, y que eran muy altos, pero ellos los veían un poco lejos, y después mirando hacia más atrás, veían que unos 100 metros más atrás de ese, había otra luz, y lo mismo, como un grupo de personas, decían ellos, que tenían, estaban como si fueran con unas, con unas túnicas blancas, y como que estaban agarrados todos de las manos, como si estuvieran haciendo una meditación, digamos, este, y bueno, y después de eso, este, recuerdo que, que el chico este, que era Santiago, que te digo que era el más sensible, es más perceptivo, él dice haber soñado, con esas, con esas personas, dice haberlas soñado, y que, que las vio de cerquita, en el sueño, que, que tenían cabellos largos, rubios, que eran como si fueran ángeles, las caras eran como si fueran ángeles, este, y bueno, que le llamó mucho la atención, pero bueno, después consultado con, con, con José Lago, él le dijo que en realidad, él es muy posible que a él, los seres lo hayan llevado, este, donde estaban ellos, y por eso los vio de cerca, y que le han dado algún mensaje, que a lo mejor en el momento, él no lo recordaba, pero en su momento, lo, lo, lo iba a recordar, así que realmente fue muy, muy, este, muy movilizante realmente, el testimonio de los chicos, y creo que de esa vez no vinieron más, porque, él no, pero los otros se asustaron bastante. Y había gente que, que venía todos los años, o sea, que eran turistas, que ustedes ya los, los, los trataban casi siempre, y alguno venía especialmente por este tema, o era casualidad, que digamos, venían a pasar unos días de vacaciones, y tenían experiencias. No, en realidad, te voy a ser sincera, porque, porque hay, hay cosas, por ejemplo, experiencias que uno tiene, que como yo decía, y sigo diciéndolo, y sigo sosteniéndolo, hay quien, quien se piensa que somos locos, porque como todavía, si bien ahora, se está dando un poco más a conocer, hay una apertura ahora, la ciencia, bueno, la NASA, y hay cosas que se están abriendo, digamos, a, a, a la mayoría de la gente, y bueno, va a haber quien crea y quien no, porque es así, este, pero bueno, tampoco, damos a conocer mucho, salvo que alguien venga y te pregunte, si alguien viene y te pregunto, por supuesto, que siempre les damos información, este, y bueno, y ha habido gente, sí, que se le ha interesado por eso, y de hecho, hay una familia que, bueno, después yo no la volví a ver, porque yo hace mucho ya que no estoy allá, pero venían, este, tenían parientes acá en Carmen de Areco, y venían de Ituzahingó, creo que venían ellos, y bueno, y el chico, el hijo de ellos, y cuando los padres iban a dormir, este, el chico a veces sabía quedarse afuera, esos días, hasta las nochecitas de verano que hace calor, capaz que era la madrugada, dos, tres de la mañana, y se sentaba afuera, y él dice haber visto, como si fuera un enanito, salir desde una montañita que hay cerca de la entrada, que él la vio y le llamó la atención, porque es como si fuera un ser, pero chiquito, este, y que salió caminando hacia la entrada, y se le perdió ahí, no lo volvió a ver, no lo vio volver, ni nada, pero salió como si fuera de una montaña, como de una montaña, que donde hay algún, creo que hay un hombugo en ese lugar, vos sabés que te iba a preguntar, fue el único que lo vio, te iba a preguntar, porque en esa especie de loma, que hay en esa parte, que está cerca de la pileta, cerca relativamente, está casi en la entrada, como decís, hay una serie de árboles, los chicos juegan ahí, y yo he escuchado varias experiencias de turistas, por eso te iba a preguntar, ¿recordás esa sola de este ser, o recordás alguna otra en esa? ¿En la montaña del medio, la del centro? Sí. No, porque esa montaña, en definitiva, esa montaña se hizo cuando, cuando dragaron el río, para crear la isla, toda esa tierra fue a parar ahí en el medio, ¿viste? Que es más, te digo, esto no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero hasta hubo gente que comentó, que como se hizo en la época del proceso, que no sea cosa, que hubieran llevado gente ahí, lo hubieran dejado ahí abajo, que bueno, es terrorífico eso, ojalá que no, porque tampoco nadie investigó, pero este, no, no hemos visto nada, nada, yo por lo menos no, ahí en ese lugar. Bueno. Solamente te digo, las pisadas que sí, desaparecían frente a esa montaña justamente, desaparecían frente, y bueno, no iba ni para atrás, ni para adelante, como que alguien lo levantó. Hay una historia que me costó José, también, de un, de un chico, que tuvo una experiencia en el puente colgante, que, que según José, pasando el puente colgante, donde hay unos pinitos, unos pinos, ahora está, creo que hay una, una pista de karting, hay un montecito, de pinos, y según José, ahí, en, en, en otro plano, etéreamente, digamos, y en las profundidades, habría una ciudad, intraterrena, como hay, en, digamos, en el Tíbet, como hay en Capilla del Monte, que dice que está Erx, algo parecido, y que este chico, había sido uno de los primeros, que había tenido una experiencia, como de ingreso, y que se lo había contado a ustedes, como encargados, ¿vos te acordás de eso? Vos sabés que mucho, mucho, no recuerdo de eso, yo, porque hay cosas que se me van, tiene que tener en cuenta que tengo 77 añitos, pero este, no, no, no lo recuerdo muy bien, sí recuerdo aquella vez, de aquella experiencia de José, de cuando, aparentemente, pasó por un alambrado, pero no, no lo, no, ni lo, ni lo subió, ni lo trepó, pasó, como que lo atravesó, eso sí lo recuerdo. Esa fue una, una oportunidad en la que ustedes habían ido a, a meditar, me parece, a esa parte, y según lo que él recuerda, José, lo tengo grabado, y creo que te lo compartí en estos días, vos le avisás, que venían dos seres, en ese momento que estaban meditando, él, se para, les dice que se queden, cada uno en su lugar, que no hagan nada, pase lo que pasa, creo que estaba, la mujer, de José, porque me lo contó también, Cota a mí, a este, a este evento, y, estos seres se acercan a José, y juntos, los tres, atraviesan el alambrado de seis hilos, y desaparecen en la tierra, ¿qué te acordás de esa? Mirá, por eso yo, de eso recuerdo, por ejemplo, esa noche, sí, que realmente, porque siempre íbamos a hacer alguna meditación, a ver qué veía, que siempre se veía algo, y este, pero bueno, según lo que nos había dicho José, era una, una, una reunión pautada, digamos, como que ya sabía lo que iba a pasar, y este, y es como que nosotros le hacíamos de soporte, ¿no? este, pero bueno, yo recuerdo, sí, eso, pero, que decía, como que esos alambres, como que no, 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 no lo saltaron, ni los, ni se agacharon, como que los pasaron, es verdad, eso es cierto, yo lo que no puedo recordar, porque él dice que yo le avisé, que este, que sí, que ya, que estaba la nave, o que venían los seres, y yo no lo recuerdo, yo no sé si a mí me lo borraron, o se me borró a mí, de mi memoria, pero esa parte no la recuerdo, pero sí creo en él, profundamente, porque sé que, que han pasado cosas, muy, muy impresionantes, este, y que realmente sucedieron así, tal cual, y que hemos sido testigos. Claro, de hecho, él, él pidió que sus restos, se, se esparzan cerca de ahí, porque ahí es donde él brilló más, con esta experiencia que tuvo, de los seres, ¿te acordás algo, si, si, como eran, o si los llegaste a ver, o, o vos lo viste a José solo, que atravesó? Por eso digo, que si, que si realmente sí, que él dice que yo, que yo le avisé, si es muy posible, pero yo por eso no sé, si me lo borraron a mí, los seres me lo borraron de mi mente, o se me borró a mí, porque esa parte no la, no la recuerdo, no recuerdo haberlos visto, si he visto cosas así de lejos, y eso sí lo puedo recordar, este, hemos tenido muchas otras experiencias, que tampoco eran ahí, en otro lugar. Bien, y, ustedes cuando desaparece José, porque desaparece, y él tiene una experiencia, dentro de la ciudad etérea, según lo que él me cuenta, y me describe, todo lo que ve, y, y todo lo que hay, en esa ciudad. Ustedes mientras, hablaban entre ustedes, y dónde está, qué pasó con José? No, nosotros simplemente esperábamos, este, como, digamos, como en oración, o, o, o bueno, o agarrados de las manos, como hacemos las meditaciones, este, y siempre, por eso digo, reforzándolo a él, que él realmente, tuvo muchos encuentros así, este, algunos ha estado con otras personas, o solo, pero le ha pasado muchas veces, sí. Y cuando volvió, le preguntaron, qué era lo que había vivido, cómo era la ciudad, si era que había estado en una ciudad, ¿él les cuenta un poco esto? Él nos contó, sí, que era muy lindo, viste, que eran como unas ciudades, muy bien, con detalle, no recuerdo, que también, aparte de la ciudad muy linda que se veía, también había domos, él le llamaba domos, que, yo, me da la impresión de que fuera como si fuera en iglú, y que era muy lindo, que había, había como vegetación muy linda, y mucho más grande que acá, o sea, si lo que nosotros conocemos como frutas, allá eran como el doble, ¿no es cierto? Como que, por ejemplo, por decirte una naranja, nosotros la conocemos como es, y allá era mucho más grande, cosas, cosas así nos ha contado, que era una maravilla realmente, incluso que había animales, animales eran mansos, los animales que, por ahí nosotros acá les tenemos miedo, qué sé yo, por decirte un tigre, un león, ahí eran, eran como si fueran domésticos, cosas así. Era como que había otro nivel de, de maldad o de, sí, sí, como, como que todo era muy, muy puro, como que no había maldad. Él también habló que en esa oportunidad, le comunican que, digamos, el sacerdote mayor, o la autoridad mayor, de esa ciudad intraterrena, se llamaba Amon Ra, ¿qué podés decirme de eso? ¿Tenés algún conocimiento? ¿Alguien te lo nombró? Él lo nombraba, sí, él nombraba a esos seres, pero yo digo, como él tenía esta, esa capacidad tan, tan grande de conocimiento, que aún a veces se le van los nombres, sí, nos contó muchísimas cosas de ahí, inclusive de cuando nos habló de, no sé si, sí, te debe sonar hasta el Gerán, no sé si te contó el caso de lo que le pasó a Eusebio en su casa, no, eso no, no sé si querés que te lo cuente, sí, sí, cómo no, bueno, Eusebio también es uno de los primeros que empezó a ir a, antes que nosotros inclusive, a ir a las reuniones de José, a las charlas, y un día nos cuenta Eusebio, que él en la casa tenía un, él vivía enfrente al Club Carmeños, no sé si recordás, en la calle Paso, donde está la casa de motos, vos hacés dos casitas más, donde estaba lo del escribano Rodríguez, al lado, claro, bueno, ahí vivía él, ellos tenían el negocio en la avenida Mitre, que era la casa de bobinados, y tenía la casa ahí, y él tenía un sistema de calefacción a leña, en la casa, que habían hecho construir ellos, entonces yendo a una reunión, nos cuenta, que cuando llega a la casa, que cierra el negocio, va a donde tenía el lugar ese, donde, no me sale el nombre ahora, del lugar donde tenía la calefacción, y este, que era calefacción central, y tenía un pasillo, donde había una puerta, tenía que recorrer un pasillo, y había una puerta donde tenía que pasar para allá, y dice que en ese momento, cuando él va hacia el pasillo, ve un ser enorme, de más de dos metros, parado frente a él, que se yo, cuando todavía iba caminando, yo no me acuerdo de qué distancia dijo él, pero calculo que de, no sé, unos seis, siete metros, supongo, entonces lo ve, e incluso lo describió como estaba vestido, estaba vestido, él decía con un mono, un mono era un enterito, un entero medio, como medio plateado, que tenía los cabellos rubios, y largos, una especie de flequillo también, ojos claros, tenía unas botas, unas botas hasta abajo de la rodilla, y bueno, y en un momento dice que él, en vez de pararse, es como que lo sorprendió, pero en vez de pararse, siguió caminando, y cuando casi ya lo iba a atravesar, se desapareció, entonces José le dijo que él tendría que haberse parado, porque si ese ser se le presentó, es porque algo le quería decir, que tendría que haber tratado de poner su mente en blanco, como nos había explicado él, y ver qué es lo que le quería decir, porque algún mensaje le traía, pero bueno, él quedó así, bueno, resulta que como a los, yo no me acuerdo si pasó 15 días, 20 días, un mes, no recuerdo exactamente, estando en una de las reuniones, después que José había contado eso, José recibía un librillo, un folleto, no sé cómo se llamaba, era un librito, que hacía un tal Dante Franch, que acá supo venir mucho tiempo, por el tema OVNIS, era de Capital, pero se había venido a las charlas, y a algunas reuniones, y él hacía esos libritos, también con personas que eran contacto, con personas que tenían mensajes telepáticos, y los iban volcando a ese libro, a esa revista, y bueno, y justamente José nos cuenta, que este muchacho le había mandado, le había mandado a la revista, entonces la pasamos entre nosotros, cuando llega a las manos de José, dice, acá está el ser que yo vi, mucho antes lo vio él, este ser que está acá, y era ahí en el librito, decía, que una persona había recibido un mensaje telepático, incluso había recibido la imagen de este ser, lo había visto, y lo dibujó, no tenía una foto para poner, pero lo dibujó tal cual lo había visto, y lo dibujó tal cual lo había visto Eusebio en su casa, en su propia casa, y bueno, y decía, que se llamaba Astar Gerán, que era un comandante de naves intergaláctico, y que conducía, y que estaba en la nave donde se movilizaba Jesús, o sea, que eso también es una historia que es muy interesante de escuchar, porque también nos explicaban que Jesús no está en el aire, está en otro plano, pero se mueven en naves intergalácticas, y que por eso en este momento estamos rodeados de naves, que nosotros no las vemos, pero estamos rodeados de naves. Sí, José me decía siempre que lo más difícil para él era hacerle explicar a la gente, o entender que estaba todo esto vinculado, que lo que nosotros creemos que es un tema extraterrestre, y el tema religioso es todo lo mismo, de hecho si uno lee la Biblia, encuentra que los carros de fuego, Elías, Ezequiel, los raptados y todo en columnas de fuego, está todo vinculado, digamos, y un poco también esto que decías vos, de Jesús o el arcángel Miguel, porque Astar Gerán, según José Lago, siempre dijo que es como otro nombre de lo que nosotros entendemos, que es el arcángel Miguel, que es una jerarquía de luz muy fuerte. Justamente, sí, yo también creo en lo mismo exactamente, sí, totalmente convencida de eso, sí. Para cerrar el tema de la ciudad de intraterrena de acá, ¿conocés alguna otra persona que no sea Omar Marchicio, que yo lo conozco también y me lo ha contado, que ha tenido la oportunidad de ingresar, y de José, ¿conocés a alguien más que haya tenido esa oportunidad de conocerla? ¿De conocer el lugar? Esa ciudad con domos y con esas características que tenía. No, no recuerdo porque digo que tampoco es como que cada uno del grupo estamos en distinto nivel evolutivo, entonces hay otros que están más evolucionados que yo, por ejemplo, y que otros que están ahí, entonces sucede como le pasa a las personas, que es otro tema, pero como las personas que dicen, yo veo un fantasma, y por ahí es una persona que ya no está en este plano, ¿no es cierto? Y hay personas que lo ven y otras que no. Entonces en esto es algo parecido, porque digamos que si bien todos escuchamos las mismas enseñanzas, porque todos las recibimos, pero no todos captamos y estamos al nivel de otros que están a lo mejor en otro nivel más superior, no porque sea mejor ni por nada, sino porque tiene más vidas vividas o más reencarnaciones, creo, supongo que pasa por ahí. Y aparte depende, creo yo, del nivel de conciencia que tenemos cada uno de captar lo que nos enseñan, porque yo también recuerdo cuando Jesús decía, lo he leído en la Biblia, que decía, por ejemplo, que la semilla, la palabra es una semilla, la palabra es una semilla, y vos la tirás, y algunas van a caer en el cemento, y otras van a caer en la tierra, las que caen en la tierra van a germinar, y las que caen en el cemento se van a secar, y supongo yo que con las personas debe pasar lo mismo, porque conozco personas que han ido al grupo, y que por un motivo u otro, que cada uno es dueño, por supuesto, nosotros es libre albedrío, pero han dejado de ir, no por eso son malas personas, dejaron de ir porque no les interesó, o porque se, no sé, los encarnilaron otras cosas, y bueno, dejaron de ir. En cambio, bueno, a mí por ejemplo me pasó, que a mí me cambió la vida, me cambió, pero de una manera impresionante, realmente, porque uno tiene una visión, primero que no conoce, porque somos como los topos, primero no conocemos nada, venimos a este mundo, nos chocamos con los problemas, nos chocamos con cuestiones, y resulta que después nos vamos dando cuenta, vamos abriendo los ojos espirituales más que nada, y nos vamos dando cuenta por dónde es el camino, para no equivocarnos. Y yo estoy feliz realmente, y agradecida, a Dios, a Jesús por supuesto, y a José Lago, que realmente nos, fue un maestro, como dije, un padre, que nos dejó muchísima enseñanza, y que bueno, algunas, por ahí las puedo haber captado, y otras a lo mejor se me escaparon, porque ya te digo, él tenía un nivel de conocimiento demasiado amplio, demasiado alto, que bueno, uno por ahí, no, por ahí hay cosas que no le quedan, pero es como la semilla, como dije, algo, algo, algo queda de esto, muchísimo. Para cerrar el tema balneario, Mabel, estábamos hablando de huellas, hablaste de duendes también, había, aparte, yo no los vi, pero lo vieron algunos turistas, sí. Duendes, hadas, algunos seres, tipo fantasmales, alguna otra experiencia, así que te acuerdes, mutilaciones de vacas, algo. No, en cuanto a animales, no, para nada, lo que sí, te puedo contar una noche que fuimos también, fue el lago, fueron el grupo, el grupo éramos unos cuantos, no me acuerdo, pero 10, 12, 13, no me acuerdo, era una noche linda, un poco fresca, pero había niebla, como una niebla, como cuando viste, cuando el pasto se pone como, como si fuera, este, blanquito, blanquito, digamos, del rocío, bueno, y se hizo una meditación del otro lado del balneario, también, no de los pinos, sino hacia la izquierda, que también ahora es una pista de karting, y fue muy lindo, porque uno ve cosas ahí, o sea, te vas como, como muy feliz, muy contento, porque es como que vos te desprendes de todos los problemas cotidianos, y llegás a un nivel, a un nivel de espiritual, digamos, que eso es como que te carga las pilas, y hemos visto luces, que sabemos que no eran ni avión, ni nada, porque nos damos cuenta, porque se mueven, y los movimientos que hacen, sabés que están tan cerca, como que estamos vigilados, ¿no es cierto? como que estamos acompañados, y una vez volviendo de esa meditación, llegamos al puente colgante, y fui yo la que me llamó la atención, porque le digo, mire José, y veníamos pasando el puente, le digo, mire José en el río, le digo, hay algo como que son pescaditos que se mueven, ¿qué es lo que se mueve ahí? Porque se vio una cosa que iba y venía así como montones, así como estrellitas, digamos, que se veían, y no eran pescaditos, y él nos explicó, y realmente nos pusimos a mirar exactamente, él nos dijo que eran hondinas, se llamaban hondinas, y que son seres elementales, son seres elementales del agua, y como nosotros estamos en un nivel de mucha espiritualidad, estamos como muy elevados, digamos, digamos, como desprendidos de toda preocupación, es cuando uno puede conectar con la naturaleza, en cambio, si vas enchufado con problemas, no vas a ver nada, porque estás en otra cosa, pero en cambio, cuando uno se desprende de todo lo material, que no es fácil, pero tampoco es imposible, y como miramos todos como muy elevados, digamos, pudimos llegar a ver eso, y era una cosa que era un espectáculo, eran todos como estrellitas que iban y venían alrededor nuestro, en el puente colgante, y se movían, iban y venían, y cuando nos fuimos ya no se veían más, que también nos pasó algo parecido, en el campo, que era un campo de una familia Florelli, donde fuimos a un encuentro también, que nos llevó José, y lo que nos dimos cuenta, ratito que estábamos ahí, primero que se empezaron a arrimar todas las vacas al alambrado, todas, las vacas que se veían en el campo, que andaban desparramadas, se arrimaron todas, hasta la costa del alambrado, por supuesto, nosotros estábamos unos metros más allá, y cuando quisimos acordar que estábamos todos tomados de la mano, meditando, se llenó de bichitos de luz, pero era un enjambre de bichitos de luz, que nos llamó la atención, porque estaban todos alrededor nuestro, todos alrededor nuestro, maravilloso, que uno se viene con el espíritu lleno, el alma llena, contentos. A veces pasa con los bichitos de luz, a veces con las mariposas blancas, gente que tiene experiencias, que están vinculadas con estos fenómenos extraños, que siempre a veces están precedidos, o acompañados con alguna manifestación, te iba a preguntar, Mabel también, cuando ustedes se juntaban con el grupo, digamos, primero te iba a preguntar, el inicio del grupo, ¿fuiste parte, fundadora, o ya existía el grupo? Nosotros empezamos a ir, que ya te digo, que creo que fueron 81, 82, tiene que haber sido 81, más o menos, ya había un grupito, pero el grupo no excedía de los 10, 12, 13 personas, nada más, el grupo local, de Carmen de Areco, después empezó a venir gente de Buenos Aires, de todos lados, porque José se hizo muy conocido, venía gente de todos lados, que inclusive te digo, vino gente, no porque tuvieran más, digamos, poder adquisitivo, sino porque no era cualquier persona que venía, venía un capitán de barco, por ejemplo, de Buenos Aires, el dueño de una textil muy grande, del sur, gente de Buenos Aires, especialistas, un médico que eran los que operan, cirujano muy famoso también, bueno, gente que venía, que le interesaba el tema, bueno, y se juntaban muchísimo, han llegado a juntarse 60, 70 personas en las reuniones. Sí, yo recuerdo que, inclusive el propio hijo de José, que era bioquímico, José a veces le decía cosas que eran propias, que solamente un médico lo puede saber, o alguien que entiende sobre esas cosas, y que siempre venía, juntaba gente de diferentes, digamos, especialidades, donde él, Sí, de diferentes tratos sociales también, claro, por suesto, sí. Pero, originalmente fue con gente de acá, de Carmen de Areco, y después se fue anexando gente de afuera. Después fue viniendo gente de afuera, y ya que nombraste a Rubén, que en paz descanse, porque el maldito COVID se lo llevó, siendo tan joven, el hijo de José, una vez, porque él, si bien no compartía las reuniones ni nada, pero sí, siempre lo apoyaba en todo lo que hacía, y decía José, era un súper creyente de todo este tema. Y una vez fuimos a la Quinta de él, que está camino a San Antonio, y bueno, y José nos mandó solos, dice, pues ustedes tienen que ir aprendiendo, a manejarse solo, porque un día no voy a estar. Y bueno, nos mandó a todos, que incluso ahí sí estaba Omar, estaba Bochi, estaba Titi, yo no me acuerdo todos los que fueron, pero había un grupito grande, diez, diez personas, doce, no me acuerdo. Entonces, Omar, que era el más preguntón, dice, ¿y cómo hacemos para saber allá cómo nos ubicamos? Dice, si vamos a hacer una meditación, si no estás vos, ¿cómo nos ubicamos? Tenía mucha confianza con él, ¿viste? Por ahí le decía viejo loco, tenía mucha confianza, como si fuera su papá, su abuelo. Entonces José le dice, vayan tranquilos, dice, primero dice que vos te vas a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta, porque poniendo las manos, vas a ver el lugar, dice, por la energía que hay, van a encontrar el lugar donde se tienen que ubicar, en círculo. Y bueno, cuando él encuentra el lugar, Omar encuentra el lugar, dice, ¿y ahora que estamos allá, cómo nos ubicamos? ¿Cómo tiene que estar cada uno? Porque siempre José nos guiaba más o menos, vos te parás acá, vos te parás allá. Y entonces, resulta que, ya te digo, yo no me acuerdo si éramos diez, doce, más o menos ese número. Entonces, en un momento que estábamos ubicados, justamente deliberando, a ver dónde iba él parado cada uno, se ven unas lucecitas en el piso, lucecitas como si fuera, como si fuera una lucecita de las de, las de, las del arbolito de Navidad, pero que no eran, no eran brillantes, sino que eran una luz opaca, pero bien fuerte. Y resulta que cuando nos damos cuenta, había una lucecita en cada lugar, si éramos doce, había doce lucecitas, y que cada uno tenía que parar al lado de esa lucecita, y tal es así que Bochi, que no creo que Bochi se haya olvidado, Bochi miraba y no podía creer, y dice, no, ¿qué es esto? Y entonces le escarbaba con la mano, y la lucecita no se iba, no se iba la luz, y bueno, era justamente que se ve que, y después empezamos a ver luces arriba, que iban y venían, no era una cosa grande, digamos un platillo, que estemos viendo ahí, pero sí veíamos luces que, que estaban cerca, y que nos, como que nos vigilaban, o nos guiaban. Lo que quiero aclarar para que la gente sepa un poco, es que ustedes no iban, cualquier día, a tener un encuentro, o estas cosas, sino José, por telepatía, recibía, día y hora, que ustedes tenían que ir al lugar, y, y explícame si, tenían que prepararse, a nivel, de alimento, o a nivel de, de, alguna otra técnica, para ese día en particular. A veces sí, a veces nos pedía que, comiéramos livianito, este, o que ayunáramos, porque siempre es mejor, para mantener un contacto, este, pero bueno, yo te digo que yo, en mi caso, he estado en las meditaciones, y siempre cerré los ojos, para poder concentrarme, así que hay veces, que yo no he visto cosas, pero sí, sí he tenido, digamos, como, como cosas que sentía, sí, que sentís vos, a nivel, a nivel mente. Claro, o sea, no es que estabas viendo algo, sino, pero sí, lo ponés, lo sentías por el tacto, por el olfato, otras cosas, otros sentidos. Lo que sí, recuerdo, sí eso, porque íbamos en tres coches, que José nos había dicho, de un encuentro programado, en Castilla, en un campo de Castilla, que no recuerdo qué lugar era, pero era Castilla, o a la entrada, no me acuerdo exactamente dónde era, y bueno, fue un día, que el día estuvo muy feo, realmente, parecía que iba a llover a cántaros, y bueno, ¿qué hace? ¿se suspende José, si hay tormenta? No, no, esto no se suspende por lluvia, decía él, no, 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 entonces íbamos tres coches, que no sé, bueno, calculamos o menos, las personas que van en tres coches, pero íbamos tres, y los tres llenos, y cuando íbamos por la ruta, ya habíamos pasado la ruta 7, íbamos por la 51, y ya habíamos pasado la 7, y nos faltaba para llegar a Castilla todavía, de los tres coches vimos lo mismo, adelante, lo que creíamos que era un camión, ¿viste? y se ve un camión adelante, y no lleva, no tiene luces atrás, qué raro, y no tenía, cuando vamos más cerca, vimos que no tenía, no tenía ni luces, atrás, ni tenía patente, no tenía nada, y era una cosa que se bamboleaba, era una nave, y eso lo vimos todos, así con los ojos físicos, todos, todos los tres coches, así, como si nos fuera guiando, como si nos fuera llevando, poco, no sé cómo decirte qué distancia sería, pero se veía algo así, no tenía luces, nada, pero se hacía así, y lo veíamos todos, bueno, y cuando llegamos al lugar que había, después no lo vimos más, cuando llegamos allá, no lo vimos más, después lo perdimos, no se vio más, cuando llegamos allá, y José dijo dónde era el lugar, que teníamos que encontrarnos, para hacer la meditación, y que iba a haber un encuentro ahí, programado, lo primero que pasó, qué pasó, la tormenta esa, seguía estando, pero donde nosotros nos juntamos, se hizo todo un claro, en un círculo enorme, enorme, el círculo que se veía el cielo estrellado, entonces él nos decía, no les dije yo, que no se preocupen por la tormenta, y efectivamente, eso fue, fue impresionante, impresionante realmente, bueno, él tuvo un encuentro, bueno, yo te digo que yo muchas veces cierro los ojos, cerraba los ojos en las meditaciones, y bueno, y a lo mejor acompañaba, no es que vi una nave, ni nada. Pero José sí, a veces tenía encuentros con seres, y con naves, y ustedes estaban ahí al lado de él, o cerca. Sí, sí, sí habrá otros, a lo mejor del grupo, que también habrán visto, más que yo, como te dije al principio, depende de la evolución de cada uno, de qué grado estamos cada uno. O sea, es que casualmente, la foto que yo tengo en el sitio, el sitio, digamos, los informes de Mario, es una foto que tiene su historia, algún día la voy a contar, nunca la conté todavía, pero fue tomada en Castilla también. Castilla, para el que no conozca, es un, digamos que es, pertenece a un partido que se llama Chacabuco, y está, está limítrofe contra acá, con Carmen Yareco, en la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente, sí, creo que fue la única vez que fuimos a ese lugar, este, no, la verdad que fue, fue increíble realmente, a mí me quedó, eso siempre me quedó en la cabeza, ¿viste? Porque, ¿cómo puede ser? Sí, fue, porque fue una cosa, así, un círculo que se hizo en el cielo, enorme, donde veíamos las estrellas, todo, y había una tormenta terrible a los costados. Impresionante. Digamos que el legado de José, para muchas personas que, todavía me lo piden muchas veces, yo se los paso, porque lo digitalicé, fue el librito de oraciones. Vos estuviste en la gestación, en la época que él lo fue armando, ¿cómo fue eso? Y si lo usás para tu vida, para tu vida práctica, y podés comentarle por ahí a alguien, en qué te ayudó, o si te ayuda. Mirá, sí, yo ahora, de memoria no me lo acuerdo, pero sí, obvio, es un libro para tener en cuenta, porque te armoniza, porque a veces que, bueno, en esta vida de rutina diaria, que tenemos todos, en la lucha que tenemos que seguir viviendo acá, porque no es fácil, a veces estamos muy, muy, muy enchufados, y bueno, eso siempre nos sirvió, aparte para protegernos, porque a mí también te dan técnicas para protegerte, porque lamentablemente hay energías que no son buenas, y que a veces se nos pegan, no porque la otra persona sea mala, sino porque la otra persona por ahí está, está desequilibrada, y bueno, y una vez es como una esponjita también, ¿no? este, pero sí, siempre eso, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, inclusive, cuando él nos decía, yo trato de hacerlo todas las mañanas, al tomar el primer vaso de agua a la mañana, ponerlo hacia el sol, hacia la luz, hacia el este, sí, hacia el sol, si tenemos el sol mejor, que se vea la luz, y bueno, tomarlo, pidiendo, viste, que esa agua nos, 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 nos limpie, nos proteja, que nos, este, que nos energice, y bueno, y que podamos empezar bien el día. Yo me acuerdo que, él me decía que él se levantaba a las seis de la mañana, donde no había contaminación de pensamiento, digamos, porque la gente estaba dormida en estado alfa, y ahí donde él, hacía esos ejercicios, buscaba el punto cero G, porque lo buscaba por resonancia de los polos magnéticos, que a veces cambiaba, él tenía que estar en una orientación, y hacía todo un proceso donde él, inclusive se colocaba una especie de armadura de luz, que con eso se protegía de cualquier tipo de energía negativa, envidia, lo que fuera. ¿Usaste alguna vez esa técnica para, para, para hacerlo? Lo de las luces, sí, no recuerdo todas exactamente cómo eran, pero bueno, que estaba la luz, la luz violeta de transmutación, de cambio, la luz blanca, de bueno, de resurrección, y bueno, hay muchas luces que nos, que nos ayudan, la verde, que es para la salud, cubrirse con esa luz, viste, y que esquire de izquierda a derecha, en forma de columna, bueno, eso siempre nos estaba explicando, igual que por ejemplo, cuando una persona está muy alterada, que tenemos que mandarle luz, imaginarlo y envolverlo en esa luz, viste, para, para que se serene, para que se tranquilice, y este, y el perdón, que según él, era lo más importante que teníamos que aprender, a perdonar, que no es fácil, porque siempre vamos a tener personas que, por más que trate de ser la mejor persona, hay gente que no nos quiere, o que nos critica, o que nos desea mal, lamentablemente es así, podés ser la mejor persona del mundo, pero siempre vas a tener gente que no te quiera, entonces, a esa gente hay que mandarle luz, y si alguien nos hace daño, perdonarlo, no es necesario ponerse de rodillas ante él, viste, pero perdonarlo, y porque nosotros también nos sacamos una mochila encima, y el que es malo, bueno, sabrá lo que le espera después, porque es ley de causa y efecto, como siempre dijo él, la ley de causa y efecto, siempre nos enseñó, que es una ley universal, que es, no es solamente para nosotros, es el universo total, que habla de la ley de causa y efecto, acción y reacción, que hacemos mal, no podemos recibir bien, si sembramos un cardo, no vamos a cultivar una flor, y bueno, creo que es lo más difícil, pero es lo que tenemos que seguir haciendo, perdonar, y así nos vamos a sentir bien. Yo me acuerdo que él me había pasado un escrito, que era muy importante para él, que era, había sido canalizado, por él, de un maestro que llamaba Krom, él decía que era toda una oración para el perdón, uno se perdona a uno mismo, y perdona a las otras personas, y además, quiero decir que voy a dejar en esta charla, la descripción, por si alguien quiere el librito de oraciones de José, ahí van a encontrar la oración del desencarnado, para hacerle a un familiar, o a alguien que desencarnó, para enviarle luz, él decía que era mucho mejor eso, que ir al velorio, o comprarle flores, o lo que fuera, y después, ahí está, cómo eliminar cargas negativas de la casa, el uso de los triángulos, porque a través de los triángulos, uno puede transmutar, energía, la pirámide, el mercaba de luz, decía también José, él tenía una pirámide enorme, no sé si te la mostró, que él se metía adentro a veces, Sí, algo de eso, sé que él había hecho hacer acá en Carmen, y que la usaba, porque sabía las medidas justas, inclusive él era muy amigo de Pedro Romagnuc, que le había pasado, todos estos datos que él tenía en González Catán, digamos, el ángulo que tiene que tener, etcétera, porque no puede ser una pirámide cualquiera, tiene que tener medidas exactas, y ángulos exactos, digamos, Si no hace lo contrario, fuimos a charlas de Romagnuc con José, inclusive a Luján, cuando vino a Luján, fuimos a las charlas que daba, asimismo también con José y el grupo, el grupo primario, fuimos a ver a Jaime Díaz Pash, que es un, creo que chileno es, que también es un ser contacto, que también, yo por ahí debo tener algún libro de él también, que cuando vos necesitas abrir una página de ese librito, y siempre te da justo en la tecla con el problema que vos tenés, viste, para salir adelante. Mirá, yo sé que con Pedro tenía una amistad muy grande, y él fue dentro de todos los del mundillo de este tema, que generalmente la mayoría van a la plata, y pocos van a lo espiritual, era el único que él rescataba como más potable, y como más recomendable en su momento, a Pedro Romagnuc, me decía una persona de gran corazón, siempre trabajó, y sí, nunca se fijaba lo que daba con la mano, lo que daba con la izquierda, nunca se lo, era una persona muy especial para él, y sé que cultivó una gran amistad con Pedro. Te quería preguntar por las canalizaciones, yo sé que José canalizaba muchas veces a Jesús, a Cristo Sananda, decía él, sé que terminaba exauto, cuando terminaba de canalizar, quedaba con su cuerpo muy agotado, ¿qué recordás de eso? Lo que recuerdo es que, bueno, cuando él canalizaba, siempre tenía dos personas que lo sostenían, cuando terminaba de canalizar, porque sí, le quedaba como muy debilucho, digamos, y como que le llevaba mucha energía a eso, ¿no? Pero realmente era como escuchar a Jesús, y era justamente la canalización del Maestro, y bueno, nos dejó mucha enseñanza realmente, y vos salís como muy sublimado de ahí, salías como muy sublimado, como, no sé cómo decir, como si estuvieras en el aire, ¿viste? ¿Renovado? Sí, 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 como si te hubieran puesto una batería nueva, ¿viste? Que bueno, que eso nos servía a veces para enfrentar el día a día después, ¿no? Porque nos encontramos a veces una vez por mes. Bien, y sé que él había despertado en alguna gente del grupo, la capacidad de poder canalizar también, ¿fuiste el caso? No, creo que no, o sea, él me decía que yo tenía mucha capacidad, pero por ahí mi vida, que fue muy, muy trajinada, digamos, porque yo trabajé en los medios durante, bueno, ahora ya hace 42 años, ¿no es cierto? Siempre trabajé en los medios, diario, radio, televisión, inclusive, ¿viste? Y además, al margen, como te explicaba, también llevaba adelante la enfermedad de mi hijo, diabético, insulino dependiente, tipo 1, que era la peor, de los 16 hasta los, hasta que falleció hace los 40 años, así que es como que, como que me costó mucho, porque me sacaba un poco, digamos, de lo que podría haber hecho, de estar tranquila, de las meditaciones, porque necesitaba estar muy tranquilo, ¿viste? Para poder, para poder hacer eso. Eso es un medio, claro, de todas maneras, él me decía que sí, que tenía capacidades, porque me pasó, por ejemplo, te doy un ejemplo, uno, dos, te puedo dar, una vez, él nos había enseñado, y yo no me acuerdo cómo se llama la técnica, a lo mejor vos, a vos la recordás, que es escribir lo que vos, o sea, vos vas a empezar a escribir, y vas a poner tonterías, que es lo que te viene a la mente. Psicografía? Creo que sí, que se llama, no me acuerdo bien exactamente cómo se llama, y después vas a encontrarte con que estás escribiendo algo, que ya no lo pensás vos, ya te viene, viste, a la mente, que alguien te lo está dictando, que a lo mejor es alguien de los que hacen, los que reciben mensajes telepáticos, o todo eso, ¿no? pero bueno, él nos había dicho que empecemos a escribir, y que no importa que escribamos tonterías, que después vamos a ver que, bueno, y yo llegué a un momento que estaba escribiendo, estaba sola, porque era como la una de la mañana, no tenía sueño, y me quedé sola, y empecé a escribir, y después me di cuenta, primero me pareció tontería realmente, como escribía, de, eso es pavada, que estoy escribiendo, una idiotez, y después me di cuenta que estaba escribiendo de vosotros, de tú, y yo no hablo así, y seguí escribiendo, seguí escribiendo, seguí escribiendo, seguí escribiendo, porque no me daba tiempo a pensar, porque yo escribía lo que me venía a la mente, y me di cuenta que era consejo para mí, para mi propio ser, de mi problemática, lo que yo estaba pasando en ese momento, eran todos consejos para mí, esa es una de las cosas, otra, una vez, este, nosotros trabajamos, estábamos en el balneario, pero a la vez, hacíamos un periódico, había que llevar todo lo que es, este, lo que es los originales, lo llamábamos nosotros a la imprenta, o sea, lo llevábamos al colectivo, al micro, o sea, del balneario, yo salía en el Citroën, que teníamos, a llevarlo a la terminal, para que de ahí se lo lleven a salto, a la imprenta, que eran los originales, y llegaba con los justos, y después tenía que venir, y lavar los platos, bueno, las cosas que hacen las damas de casa, entonces venía muy enchufada, cansada, entonces, este, cuando vengo, y termino las cosas de la casa, me tiro abajo de los, de los sauces, ahí del, del balneario, cerca de la casa, y José nos había dado técnicas, para desenchufarnos, que no es fácil, pero no es imposible, y entonces, este, una de esas técnicas, era, por ejemplo, imaginar una pizarra, negra, y escribir, mentalmente, todos los problemas que tenemos, y después agarrar un borrador, mentalmente, y lo borrando, y borrando, o que las letras vayan cayendo, de esa pizarra, cuando las letras van cayendo, y la pizarra te queda, te queda sin nada, borrada, es como que la mente, se liberó de todos los problemas, y ahí podés llegar, a recibir algún mensaje, o algo, bueno, ese día yo había llegado, y este, había llegado, te digo que estaba muy agotada, puse una colchoneta, abajo de los árboles, y me tiré, no había nadie, era época que no había gente, no había gente en el balneario, y me puse a mirar las nubes, había cúmulos nimbus, que se iban, viste que los cúmulos nimbus, se van desarmando, se van armando, y van formando figuras, que vos las vas notando, y decís, mirá parece un elefante, esto parece un perro, esto parece, y me había quedado tan embelezada, mirando las nubes, que se ve que puse la mente en blanco, o sea, me quedé tan embelezada con eso, viste, y siento en la mente, siento en la mente, debes atender los barrios periféricos, yo estaba despierta, mirando las nubes, y es más, no me da vergüenza decir, que yo en ese momento, no me acordaba que era periférico, viste, después me acordé, que lo periférico, es todo lo que está alrededor, de una ciudad, bueno, que no es céntrico, no es céntrico, y este, entonces, otra vez vuelvo a escuchar, debes atender los barrios periféricos, pero yo lo escuchaba, en mis oídos, pero no era, yo no estaba pensando en eso, que es más o menos, lo que habíamos hablado hoy, de otra cuestión, y este, y realmente me asusté, porque yo había escuchado, de gente que decía, escucha voces, y al que escuchaba voces, ya la mandaban al psiquiátrico, está loco, yo digo, Dios mío, que estoy escuchando voces, pero una voz impersonal también, una voz rara, viste, porque no era ni metálica, ni de mujer, ni de hombre, ni rara, yo la escuchaba en mis oídos, pero muy clarito, y me asusté, bueno, se pasó eso, resulta que al otro día, dos días, nosotros teníamos cuenta corriente, en un banco, que el Banco Naciones, estaba donde ahora está, enfrente de la Casa Castel, no sé qué hay en este momento ahí, bueno, ahí estaba el Banco Nación, entonces yo tenía que ir, por un movimiento en el banco, voy en el Citroní, y veo que de la otra vereda, que viene a ser la de enfrente a la Lola, a la librería, por donde Pepe Sogas, por ahí venía un hombre caminando, y lo veo que se agarra de la pared, y va cayendo en cámara lenta, viejito, y cayó, 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 y se cayó al piso, y pasó alguien por la vereda, pasó, lo miró, y siguió caminando, entonces yo voy, pongo el auto en marcha, que ya había parado, cruzo la calle, paro enfrente a donde se cayó el hombre, y me arrimo a ver qué le pasó, le digo, señor, qué le pasa, y no, me maríe, me caí, pero no se preocupe, que ya estoy bien, entonces lo ayudo a incorporarse, se para, le digo, ¿a dónde va? voy al banco, al banco provincia, dice, a cobrar la jubilación, banco provincia, está en la otra cuadra, sí, en la otra cuadra, entonces le digo, bueno, espere que yo lo acompaño, bueno, este, lo subo al auto, y lo llevo, en el auto, y lo llevo hasta el banco, lo esperé, que saliera, este, no, pero vaya que, dice, se le va a hacer tarde, no, no, que sea, tranquilo, yo no tengo nada que hacer ahora, bueno, lo llevo a la casa, le digo, ¿dónde vive? entonces me indica, fondo de la Mitre, fondo de la Mitre, ya casi no había casa para allá, ¿viste? Siga, siga, siga otra cuadra más, era el barrio periférico, ya no había más casas ahí, y bueno, doble, se doble acá, la casa ahí, le digo, ¿y usted no tiene quien lo acompañe, le digo a cobrar la jubilación, para que no le pase eso? No, dice, porque tengo un hijo que vive en Buenos Aires, pero tiene sus preocupaciones, yo no lo quiero molestar, así que no sé, bueno, yo a ese hombre, cuando me di cuenta que era ese mensaje, este, lo llevé durante 3, 4 meses, lo iba a buscar para llevarlo a cobrar la jubilación, y después falleció, entonces, esas son cosas paranormales, ¿no es cierto?, que bueno, yo nunca me lo hubiera imaginado, y me asusté, pero a veces, digo, con el traje en diario, y que la vida, este, esta sociedad te lleva a correr para poder vivir, yo soy jubilada, pero sigo trabajando para poder mantener lo que tengo, entonces, como que no me da tiempo a desenchufarme bien, para hacer estas cosas, ¿no?, que tendría que seguir haciendo. Música, Música,